Esto es la chufamix, es un aparato muy sencillo que consta de un vaso, un filtro, lleva un mortero y lleva una tapaderita también. Bien, ¿qué hacemos con la chufamix? La chufamix nos va a servir para hacer todo tipo de leches vegetales, las grandes familias serían semillas, como sésamo, alpiste, girasol, calabaza y más semillas, cereales, aquí tengo arroz basmati y copos de avena, los frutos secos y, cómo no, la horchata, que la horchata la podemos hacer ya bien sea con la chufa entera, que habremos dejado en remojo al menos 24 horas o con harina de chufa, que esta la he molido yo aquí mismo esta mañana. Entonces, el procedimiento para todas las leches es que echamos aquí agua, en unos casos será caliente y fría o fría, ponemos el ingrediente, endulzamos al gusto del consumidor, le ponemos algún aderezo y trituramos. Entonces, luego lo que hacemos es que aquí colamos, porque esto es un filtro, o sea, apretamos, pensamos y lo que nos va a quedar aquí va a ser nuestra leche vegetal de lo que la hayamos hecho. Entonces, si queréis vamos a hacer una horchatita. En este caso, como digo, lo vamos a hacer con la chufa triturada. Vamos a hacer medio litro. En este caso, la horchata la vamos a hacer con agua fría. Sí, 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 la horchata la vamos a hacer con agua fría. Si la hiciéramos de avena, por ejemplo, o de arroz, como es un cereal, le pondríamos agua a unos 90 grados más o menos, le daría un toquecito de cocción, ¿vale? Entonces, tenemos ahí el agua, vamos a echar el ingrediente. Yo tengo aquí un vasito medidor. Para todo este tema de las medidas, las recetas, las explicaciones, hay un recetario que si entráis en la web vais a poder descargaros. Es un recetario en el que explica todo esto, es de descarga gratuita. Entonces, en este caso, para la chufa molida, para un litro se usarían 220 gramos, 220 gramos. Si fuera la chufa entera, le pondríamos 200, con 200 nos llegaría. Vale. Venga, la chufa para adentro, le vamos a poner... ¿Has hecho horchata? Sí. ¿Sí? ¿Sale riquísimo, pero sin lío? Sin lío. Sin lío, claro. Esto es una modernización del sistema de la tela, que ya verás que es mucho más práctico y también más higiénico. Sin guarrear. Sin guarrear. Le vamos a poner un poquito de endulzante, en este caso es agave, pero podría ser cualquier otro tipo de endulzante que os guste o que soláis utilizar. Bueno, algo que le queda muy bien. Mirad. Le vamos a poner un trocito de cáscara de limón, que le va a dar un toque muy refrescante. Y le vamos a poner también un poquito de canela, que aparte de darle ese toque así de gusto, le va a dar también un toque de dulzor. Y nos va a recordar casi casi a una leche merengada, ya veréis. Bueno, pues nada. Esto es también igual para todas. Un minuto y medio más o menos, triturando arriba abajo. Y luego, veis como se va generando una corriente de agua. Bueno, la corriente no, se ve, digamos, la nube esa que empieza a ponerse el agua blanquecina, ¿no? Lo que va ocurriendo es que el agua va circulando dentro y fuera del filtro. Y todos esos sabores, esa sustancia de la chufa, se va a ir mezclando en el agua, digamos. En este caso, como la chufa ya la tenemos triturada, la batidora no tiene que hacer un trabajo de machacar la chufa, únicamente sería un trabajo, digamos, de que se mezcle bien, ¿no? con el agua. Importante, triturar de arriba a abajo. No hagamos movimientos así, que puedan dañar nuestro filtro. El filtro es de acero inoxidable, es un filtro que es muy resistente y está muy bien sellado a la vasija. Pero bueno, no significa que no tengamos que cuidarlo, claro. Bueno, una cosa muy importante a la hora de hacer bebidas vegetales, ¿no? con la chufa mix, es el tema de los reposos. Ahora mismo, aquí tenemos el líquido, que ya al haberlo triturado con la chufa, ya el líquido ya ha cogido sustancia. Pero muy importante es que cuando lo hagamos en casa dejemos reposar esto unos 15 minutillos, para que se asienten bien los sabores y aprovechemos toda, digamos, la sustancia de esa harina de chufa que teníamos. Entonces, aquí, que no disponemos de mucho tiempo, vamos a hacerlo directamente. Ahora ya pasaríamos a la parte del prensado, digamos, de colar esta pulpa. Mirad qué pulpa. Esta pulpa la tenemos que sacar ahora al jugo. Como os he hablado del libro del recetario, en el recetario aparecen recetas para hacer cosas con estas pulpas, que son muy aprovechables. En este caso, aparece una receta de galletas con de chufa. Prensamos un poquito con una espátula de silicona o con una cuchara de madera para colocar ahí. ¿Eso no estropea el filtro? ¿No lo empuja y lo termina levantando? Tenemos que empujar poquito. ¿Poquito? Vale, o sea, digamos, lo que he hecho ha sido ahí presionar un poquito, colocar la pulpa, porque ahora el prensado lo va a hacer el mortero. Entonces, también, igual, para presionar tampoco hay que ser muy bestias, ¿no? O sea, simplemente, pues, presionar ahí. Mirad, esta misma pulpa, si sacáramos ahora esta horchata de aquí, esta misma pulpa la podríamos volver a poner con un poco de agua, la volveríamos a triturar y volveríamos a sacar una horchata más ligera, que luego la mezclaríamos con esta y se homogeniza. O sea, nos quedaría, digamos, estiraríamos un poco más esa chufa. Vale. Otra cosa importante. Hemos dicho que era muy importante el reposo con la pulpa dentro y ahora es muy importante el reposo de nuestra horchata. Esto no es algo que se beba ahora directamente. Esto lo tendríamos que meter en la nevera y esperar al día siguiente para poder obtener una horchata óptima, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ir cogiendo más textura y los sabores se van a acentuar, ¿vale? Esto aquí tampoco podemos esperar, entonces, tú tampoco vas a esperar hasta mañana, ¿verdad? Para probarla. La vamos a probar. Luego esto, o sea, habéis visto, esto es una horchata, digamos, básica, le hemos puesto un poquito de canela y limón, pero en el libro aparecen también recetas para hacer mezclas. Imaginamos que le ponemos un poquito de cacao, que le ponemos un trocito de plátano, en verano le ponemos unas fresas, o sea, estaríamos obteniendo lo que sería, con una base de leche vegetal, podríamos hacer un batido, un batido de frutas. El aguante que tiene en la nevera, esto puede aguantarnos unos dos, tres días fácilmente. Vamos a hablar un poquito de las ventajas. Las ventajas que tiene esta máquina, sabemos lo que hemos echado aquí, o sea, los ingredientes los conocemos, vamos a bebernos una leche que sabemos lo que lleva. Por otro lado, vais a probar ahora lo rica que está. Y luego algo que es importante, el tema del coste. Imaginaos, la horchata habrá gente que a lo mejor no la beba habitualmente, pero imaginaos que hubiéramos hecho una leche de avena, que la leche de avena sí es una leche que bebe la gente. Un litro de leche de avena hecho en la chufamís nos va a salir de coste aproximadamente por 21 céntimos. O sea, en comparación con lo que cuesta un tetraví, para una persona que esté todos los días consumiendo leche de avena, lo que ocurre es que la va a amortizar enseguida, aparte de esas otras ventajas, de que sabe lo que está bebiendo, del sabor, que lo vais a probar ahora. Ahí va. Un poquito, ¿no? Sí. Pero menos, yo menos. ¿Menos? Sí. Para probarla. Venga, vale. Claro, esto se suele hacer cuando se quiere hacer una bebida vegetal y se le quiere espesar un poco. Habitualmente se le puede echar un poquito de aceite, sí, de grasa, pero podríamos conseguirlo. Te estoy viendo, ahora voy para allá. Toma. Podríamos conseguirlo, espera un segundo, que ahí estás. Bueno, yo he visto lo que está para comprar. Podríamos conseguirlo echándole unos frutos secos. Le podríamos echar unas almendras, unas avellanas, que eso le daría, soltaría esa grasilla. ¿Tú ya? Ah, dale. Sí, el aceite se utiliza para darle textura. Hay que dejarlo en reposar. ¿Puede ir un poquito para probar? La avena la he hecho con copos de avena. Esta es horchata, copos. Copos, sí. ¿Y las tituras todas juntas? Sí, se titura, se hace con, en vez de hacerlo con agua fría, como hemos hecho esta, se haría con agua caliente. Ah, ¿y no hay que echarla en remojo antes? Si quisiéramos hacerlo con avena entera, sí que tendríamos que ponerla en remojo. ¿Quién quiere por aquí? Está muy legal. Está bonita. Bueno. ¿Para un litro cuánto de avena se necesitaría? ¿Para un litro de avena echaríamos? ¿De avena o de horchata? De líquido, sí. O bueno. ¿De avena o de chufa? Ah, sí, esto es mi de lo mismo. Para un litro de leche de avena, 50 gramos. Pero es que cambia. Para un litro de horchata, 220 gramos. ¿Sabes que va cambiando? ¿Qué nos vas a probar? Pues mira, llegas a tiempo para probar una horchatita. Una horchatita que a ella le gusta mucho. ¿Sí? Vea, que nos queda un culín. Toma. Me ha amado, le gracias. Nada. ¿Sabes qué pasa? Ya es lo último. Entonces le queda un poquito del posito. Eso es lo que hace, es lo natural de la horchata. Sí, sí. Hola. Entonces, dígate, ¿este aparato qué valdría? ¿Qué valdría? Vale. Te puedo decir lo que vale. ¿Un dos. ¿Cuántos? ¿500? ¿No? ¿Menos? Con 500 casi te puedes comprar dos. Vale, 314.